Al irse a Belén José Yo pienso que dejó Los sutiles en su lugar Y el acerín parió Al muro que llevaba A María asusó Y en un pequeño saco Pan y queso él llevó Yo pienso que en el mesón Su suerte aceptó Y ser guardián del Cristo De asombro lo llenó Habrá acariciado Ternamente al bebé Y él se habrá sentido El cariño de José Y junto al pesebre Apagó la tembue luz Y en sus brazos Con amor sostuvo a Jesús Amén 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 Gracias.